Exactamente, nuestro siguiente exponente participante es un carnal nuestro de la comunidad, es una persona que tuve el gusto de platicar con él, hacer una cápsula para el programa, estuvo simpaticón y sobre todo porque en esta onda, como decía bien la Polita Pepper allá en Empresarios, este movimiento canabico de personas que dignifican al consumidor, entonces nuestro siguiente ponente es un abogado, que aparte, pues qué pedo güey, estás súper fit cabrón. Sí, es una de las cosas que también platicaba el doctor Rubén Pagasa el otro día, mucho de lo que se nos atañe de repente a los consumidores que tenemos nuestra barriguita, es el hecho de que no controlamos el Monchis. Exacto, ¿no? Pero este cabrón es todo lo contrario. No manches, es todo una institución en todo eso, así que sin más, y aparte es juez. Aparte es juez. De este evento, así que viene de seguro bastante alterado de sus neuronas. Un aplauso para Moisés Acuña, por favor. ¿Cómo estás mi Moe? Pásale. Pues tú nos vas a platicar un poco acerca de consumo responsable, vamos a hacer una dinámica, pues ahí platícanos un poquito y pues te dejamos con la banda, si nos quieres aquí estamos para ti, lo que ocupes carnal. Gracias hermanito. Ahí estamos. Te dejamos el escenario Moe. Gracias hermano. Pues que pasen mis invitados, ¿no? ¿Por qué me dejan aquí solo? Mira aquí, Cristian de Macusi, Beto de Wheatlings. Pasen, pasen. Invitados. Lola, Isabel. Por favor, llamado al escenario. Les decía que el tema que queremos hablar ahorita es consumo responsable. Ya ustedes han estado escuchando un poco de cultivo, ya han estado escuchando un poco de la parte legal que también es importante, pero creo que la manera en la que vamos a romper esa barrera de normalización es a través de nuestros ejemplos de vida, consumiendo de manera responsable para que entre todos podamos romper los prejuicios y los estereotipos que se nos han dado a través de esta prohibición. Creo que este tema no es un tema genérico o es un tema que aplique igual para todos. Creo que más bien aplica diferente para cada persona en su historia de vida y en sus circunstancias personales. Entonces, por eso es que en vez de darles yo un taller y de hablarles y de platicarles un poquito de mi experiencia, quise invitar aquí gente que desde sus historias de vida, que son personas que de alguna manera tienen cierta influencia sobre la industria o sobre la planta, pues más bien que ellos nos cuenten un poquito. Esto básicamente es una sola pregunta para todos. ¿Cómo conociste la planta? ¿Por qué seguiste consumiendo? ¿Y qué es para ti consumo responsable? ¿Quién quiere empezar? ¿Quién dijo yo? ¿Quién dijo yo? ¿Sí? Entonces, bueno, vamos a empezar con Super Isa. ¿Aquí sí se escucha? ¿Sí se escucha? ¿Sí se escucha? Hola, bueno, yo soy Isa. Yo empecé a consumir hace 15 años. Ahorita me dedico a tener un blog donde hablo de mi consumo, tanto de cannabis como de sustancias psicodélicas, pero precisamente hablo de toda la trayectoria del consumo. Hay personas que a veces dicen que por llevar tanto tiempo consumiendo es que ya eres adicto y no precisamente tiene que ser así con la cannabis. Yo creo que un consumo varía y como dice Moy, no hay solamente un consumo responsable, sino distinto tipo de consumos. Y como todas las personas tenemos distintas responsabilidades, no puede ser que algo que para mí es responsable, para la otra persona igualmente va a ser responsable. Hace 15 años que yo empecé a consumir cannabis, no teníamos la información que tenemos ahorita. Por ende, se podría decir que no llevaba un consumo responsable. No sabía de la planta, ni siquiera sabía si había indicasativa, híbrida. O sea, la primera vez que yo la consumí no sabía nada de eso. Y realmente creo que cometí muchos errores a lo largo de este tiempo y donde yo creo que empecé a tener un consumo responsable en medida que me empecé a informar de lo que estaba consumiendo. Desde dónde venía, cuáles eran los efectos que tenía en mi cuerpo. Y también me empecé a dar cuenta que un consumo muy excesivo me llevaba a estados que no me convenían en mis responsabilidades. Entonces, yo creo que cuando empiezas a tener responsabilidad acerca de lo que está pasando con tu efecto y lo que tienes posterior al efecto, porque muchas veces los efectos secundarios se ven después de que consumes. Entonces, hay personas a las que les puede resultar muy funcional consumir todo el tiempo y pueden trabajar. Pero vemos otras personas en las que consumimos y simplemente lo hacemos para relajarnos, pero no podemos utilizarlo para realizar ciertas labores. Cuando tú empiezas a darte cuenta de esto, es cuando empiezas a tomar responsabilidad. Eso ya es un consumo responsable, pues no creo. Creo que simplemente es una puerta a que te empieces a informar y que tú empieces a poner en la mesa qué tanto te afecta, qué tanto te ayuda, qué tanto te beneficia tu consumo y qué tanto no. Yo, como les decía, cometí distintos errores, por lo cual yo sé que lleve por algún tiempo un consumo que no era del todo responsable. Y en base a estos errores, yo empiezo a platicarlos porque me doy cuenta que a muchas personas les pasa y no es por otra cosa, sino por la desinformación. Ahora, el consumo en tu cuerpo va cambiando a lo largo de… No es lo mismo cuando tienes 20 años que cuando tienes 30 años. Y yo te puedo decir, en mis 20s quizá usaba un consumo muy fiestero, muy lúdico y actualmente lo hago más con una intención. Con una intención de que me ayude en mis responsabilidades, en mi conexión corporal, a empezar a entenderme como persona, a descubrirme. Entonces, yo creo que más bien la evolución de tu consumo te va a ir diciendo qué responsabilidades tienes y qué otras responsabilidades no. Así es. ¿Alguien quiere? Sigue. ¿Sí se escuchó? Mi nombre es Roberto Rodríguez. Llevo cuatro años y medio consumiendo cannabis. Relativamente poco tiempo comparado con muchos de los que se encuentran aquí. La verdad, me siento a consumir con muchos de ellos y luego sí es como que no, no, ya no puedo de plano. Bueno, pero en el momento que conocí yo cannabis, que fue en un viaje con unos amigos a Sayulita, a mí me cambió la vida. Yo tenía inicios de alcoholismo. Empecé con un consumo de alcohol muy temprano, desde los 14, 15 años. Obviamente, entre más fui creciendo, fue aumentando semana con semana, día con día. Y si bien me consideraba funcional, obviamente, en la persona en la que me convertía, cuando tomaba, no me gustaba para nada. Entonces, consumí cannabis la primera vez por mera curiosidad, con un amigo en este viaje. Y a partir de ahí, que fue de estos cuatro años, no me he vuelto a poner borracho. Cambió mi vida totalmente. Y creo que a muchos de ustedes les ha pasado lo mismo. Y a partir de ahí, fue que dediqué la mayor parte de mi tiempo a este tema. Años después, bueno, como un año después, más o menos, año y medio, decidí abrir una página para informar a la gente de una forma dinámica, didáctica, bastante digerible, sería la palabra, en Instagram. La página se llama Wheatlings. Y afortunadamente, tuvimos una recepción muy buena de toda la gente. Tratamos de llevarles información verídica, con fuentes bastante confiables. Y en colaboración con muchos de los que se encuentran el día de hoy aquí. Y cada vez que investigo más de cannabis, me dan más ganas de seguir aprendiendo, porque aparte es un tema muy extenso. O sea, nunca acabas, nunca, nunca, nunca acabas. Y ya crees saber un poquito de algo, o ya hasta te sientes seguro de ciertos temas, y te sientas a platicar con muchos de los que están aquí, dices, verga, güey, no sé nada. Entonces, este... Esa parte me inspira a seguir aprendiendo, porque no me molesta la parte de mi ignorancia. Digo, obviamente, hay gente aquí que lleva toda su vida dedicado al tema, y es obvio que van a tener un conocimiento mucho más amplio. Pero a partir de ahí, sí, con lo mucho o poco que yo sé y que he estado aprendiendo, he dedicado junto con mi socio, que lamentablemente no puede estar el día de hoy, a difundir toda esta información en redes sociales. Hemos recibido una respuesta muy buena. Y es increíble cómo la comunidad te empieza a contar sus historias, y en muchas cosas son muy parecidas, todos lo tenemos. La parte de con nuestros papás, cómo lo van a tomar cuando hablamos con ellos. Este... Hasta con la pareja también. Y todavía me sorprende que hasta propios amigos o conocidos te juzgan, y son bien pedotes, y fuman un chingo de cigarro, y es como de, güey, tu mierda te va a matar. Y cabrón, ponte a leer, güey. O sea, ve mi página, güey. Infórmate tantito. Esa es la finalidad, yo creo que también de todos estos eventos. Que tratemos de llevar todo esto más allá de solamente este círculo, porque la única forma en la que realmente va a haber un cambio en la sociedad en el aspecto de cómo se ve cannabis, es con la educación. No hay otra forma. Entonces, y obviamente para mí la parte de consumo responsable tiene que ver en eso. Educación. Tienes que leer, tienes que aprender. O sea, no consumir porque sí. O sea, digo, obviamente la mayoría cuando iniciamos, quieres experimentar, a ver cómo me siento cuando como tacos, cómo me siento cuando me baño, cómo me siento si salgo a la calle. O sea, tratas de ver cómo te sientes en todos los aspectos de tu vida. O sea, cómo me siento para dormir, escuchar nueva música, irme a un concierto, una fiesta, tener sexo. O sea, tratas de verlo todo, ¿no? Porque claro que te da cannabis una perspectiva muy diferente a cuando no la consumes, ¿no? Y ya de ahí fue que yo tomé la pauta de, ¿sabes qué? Esto sí me funciona o esto no. Bueno, los primeros seis meses que empecé sí fue como de que yo crecí con una educación en la que satanizan, obviamente, todas las drogas. Bueno, menos alcohol y tabaco. Este, pero a mí me dio miedo porque me gustó. O sea, dije, está muy buena, la neta, está bien buena. Entonces, sí me dio miedo. Dije, puta, a ver si no, ya de aquí ya no salgo. Obviamente yo no estaba informado como lo estoy al día de hoy. Entonces, fue que me puse a leer, a leer, a leer. Y encontré que mucha gente le pasa lo mismo, ¿no? O sea, por la falta de información es que el tema de cannabis sigue tan satanizado. Entonces, eso es lo que yo quisiera transmitir a la gente para la parte de consumo responsable. Infórmate, infórmate y aprende lo más que puedas. O sea, no solo de esto, de cualquier cosa, ¿no? O sea, infórmate que si el ejercicio te hace bien en exceso tampoco va a ser bueno. Ciertas comidas en exceso tampoco van a ser buenas. O sea, tienes que aprender de todo lo que te vas a meter a tu cuerpo, ¿no? Absolutamente de todo y entre más información vas a poder tener una decisión más objetiva. Y a partir de ahí yo ya también de la experimentación hasta cierto punto ya toco de, ¿sabes qué? Para trabajar de plano no puedo porque me desconcentro por completo. Pero para después de trabajo ya estar en mi casa un poco más relajado me sirve muchísimo más, ¿no? Entonces, eso es lo que yo quisiera transmitir en la parte de consumo responsable. Tener información, informarse cada vez más y de ahí pautar para lo que sea bueno personalmente, porque no hay como una línea para todos. Bueno, yo soy Lolita Martínez. Tengo ocho años consumiendo. Generalmente mi cuenta de Instagram era completamente como de mamá, correcta, todo bien, todo perfecto, el niño en la escuela y ese era mi público. Hace como seis meses decidí salir del clóset canábico y empezar como a hablar del tema con mis seguidores y todo. Obviamente fue como un impacto súper fuerte porque yo estaba en el top ten de las 100 mejores mamás en Instagram y mucha gente obviamente fue como que, ¿cómo? O sea, ¿cómo que fumas? No me lo esperaba. Y un follow, o sea, fue como que, este, e incluso también empecé a agarrar público que era consumidor también de clóset y era como, ahora me siento mejor porque ya te veo a ti, que eres responsable, que haces, cumples con tus cosas y no tenía ni idea que eras consumidora. Entonces, eso ya me quita como un peso encima porque yo sentía culpabilidad por consumir y ser mamá o ser papá. Entonces, ahora que te veo que cumples tú con todo, como que ya me siento un poquito más relajado y la pregunta mucho era, ¿cómo le haces como para no terminar astral mientras estás haciendo tus cosas? Entonces, de ahí viene el consumo responsable al que yo me centré a tener para cumplir mis actividades del día, llevar al niño a la escuela, sacar a los perros, hacer las cosas de mi casa, siendo consumidora canábica sin como, no estar completamente funcional todo el tiempo. Entonces, es lo que mucha gente no sabe. Entonces, dicen, no, es que yo no quiero fumar porque me da miedo y luego si está mi niño y me quedo dormida. Entonces, es que no es necesario. Tienes que llevar un consumo completamente responsable que te permita hacer tus actividades del día y creo que tú lo vas tanteando conforme el tiempo. Entonces, yo ya tengo ocho años consumiendo, pero la gente se acaba de entrar hace seis meses. Entonces, creo que el tema de consumo responsable, como dice Isa, es como dependiendo de las funciones que tengas tú durante el día, cómo las vas a sobrellevar o cómo va a ser tu consumo conforme a lo que tú tienes que hacer, ¿no? Porque igual lo que yo consumo, a lo que consume Isa o a lo que consume Moy, dependiendo de nuestras actividades del día. Pero, pues, me da mucho gusto porque muchas de mis seguidoras que eran igual de yo como consumidoras de closet, pues, ahora como que ya se liberaron un poco, ya se sienten como más tranquilas de que, oye, se puede ser buena mamá, se puede estar como siempre activa, no a fuerza tengo que estar como tirada o estar de ociosa. Y me gusta porque ahora se motivan un poquito más como a ya no sentir esa culpa o ya no estarse como escondiendo como tal, ¿no? Porque incluso con sus propias familias, ser de que es que mi familia no sabe que consumo. ¿Qué dicen tus papás? Y yo, pues, es que mis papás todo el tiempo me ven cumpliendo con mis deberes, nunca me han cuestionado como mi tema de consumo canábico. Incluso me han visto consumir, o sea, han visto que soy siempre completamente funcional. Entonces, nunca ha habido como esta cuestión de cuestionarme de por qué lo haces. Porque, pues, inmediatamente ellos ven de que, pues, bueno, ella es una mujer completamente funcional, yo creo que lo que está haciendo, pues, lo sabe controlar y no es irresponsable, ¿no? Entonces, este, por mi parte me da un buen de gusto que, que tanta como mucha gente como se sacó de onda de cómo, o sea, cómo es posible que estás en un top de las super mamás y de repente eres consumidora, o sea, como que incluso mucha gente dejó de seguirme porque, pues, como que le asustó esta idea. Pero ahora me gusta que tengo otro tipo de público, es como un público más campechano, incluso ya colaboro con marcas, soy embajadora de algunas marcas, este, y me gusta mucho porque ahora me siento como mal liberada de mostrar en mi red social o la mamá que soy, pero como que sin alguna culpa o sin estar como limitada a de que es que no puedo mostrar esto. Incluso ahora trabajo con marcas que consumo y que me gustan, y me encanta, me encanta porque mi público ahora es completamente diferente. Pues bueno, rápidamente en resumen, yo soy Cristian de Macuzzi, creo que básicamente ya lo explicaron muy bien, para mí la responsabilidad es que no perjudique tu vida diaria, que seas funcional en tus tareas diarias, en tu trabajo, ya sea como madre, sea en una oficina, sea dedicándote en la misma industria, porque también a nosotros se nos complica que todas las reuniones en las que tenemos que estar, pues estamos fumando, y pues luego también se te va el pedo de muchas cosas, y pues caes como que en ese tema de que, como en esa circunstancia de seguiré siendo responsable, o qué estamos haciendo. Pero mientras tanto, yo creo que los dos puntos más importantes es que no perjudique tus tareas diarias, que seas completamente funcional, y por otro lado, los tres concordamos en que nos tenemos que educar, y nos tenemos que educar en todos los sentidos, tenemos que, si alguien de ustedes estuvo ayer aquí en la cata, pues muchos se preguntarán y se cuestionarán qué es lo que hacen todos los jueces durante una cata, y pues creo que esa pregunta que se hacen todos es justo la pregunta que deberían de investigar, porque abrirse a una industria en donde haya una buena calidad va a cambiar la responsabilidad dentro del consumidor recreativo y del consumidor medicinal, porque quien vea en la flor una medicina, pues también se encuentra una flor una mala calidad en donde los terpenos y los canabinoides no resultan ser el espectro que debería de buscarse para ciertas enfermedades. Entonces, creo que mucho está en informarse, en leer, hay muchos libros en español también, aunque no se crea, pero hay muchas, en todas las bibliotecas, en todas las librerías pueden encontrar muy buenos libros. Internet es un poco complicado, porque sabemos que en todos lados encontramos información errónea, y siendo una industria que crece y que cambia todos los días y que hay información nueva, pues hay veces que resulta ser un poco complicado que encontremos cosas verídicas. Mi recomendación es esa, que busquen la forma de encontrar esa información, de que se acerquen con nosotros, con todos los jueces que están por aquí, que les hagan preguntas a ellos directo y que tomen la iniciativa de investigar y que sepan qué es lo que sucede en su cuerpo cuando fuman. En el caso del alcohol, creo que todos nos lo metemos por meternos, por pasar la chingón desde bien morros, y nadie se pone a pensar ni nos interesa leer qué es lo que ocasiona el alcohol en nuestro cuerpo y en esta industria, pues tenemos esa oportunidad de utilizarla medicinal y recreativamente y conocer de qué formas nos está ayudando y de qué otras formas también puede ser que nos esté perjudicando. Y creo que, pues en resumen, eso es lo que creo yo. Sí, o sea, creo que aterrizando un poquito lo que se está diciendo aquí, creo que la información es como el primer paso, y no la información solo del autoconocimiento o de cuál es nuestra intención de consumo. Nosotros, o sea, como pensando en eso, hemos detectado cuatro intenciones de consumo. La primera creo que es la que la mayoría tiene aquí es el consumo lúdico recreativo. Lo hacemos para divertirnos, para pasar un buen rato, como una alternativa a lo mejor para el alcohol, pero una vez que identificaste eso, pues tienes que saber cuál es tu dosis. También esa es información. Y yo les quiero hacer así, a una manera de encuesta rápida, como el presidente, si levanta en la mano los que conocen su dosis, me refiero a en miligramos. ¿Cuántos de aquí saben cuántos miligramos de un comestible necesitan para sentirse bien? ¿Pueden levantar la mano? Uno, dos, tres, los demás no, cuatro, cinco. O sea, estamos hablando que en un grupo de consumidores, porque la mayoría de los que estamos aquí somos consumidores, no sabemos exactamente cuál es la dosis que necesitamos para no palidearnos o para no ponernos paranoicos o para no ponernos ansiosos. Y digo, aquí viene una parte divertida. O sea, eso es ensayo y error. O sea, eso es probando. Porque todos somos diferentes. Y empezando siempre con la dosis más baja, ¿no? Porque igual ves a tu compa que se está echando un bonk completo, o se echa dos o tres, y pues ahí tú vienes de campeón y crees que puedes hacerlo. Es como una salsa, ¿no? O sea, tú ves que el güey de al lado se enchila y dices, no, no pica. Y la pruebas y te enchilas igual o más cabrón. Es lo mismo, ¿no? Entonces, creo que es empezar siempre desde lo más bajo y saber, pues, que no es lo mismo fumar de un bonk que fumar de una pipa, que fumar de un porro. Todas las dosis son diferentes, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Todas las dosis y toda nuestra tolerancia, porque la tolerancia que nosotros tenemos sí depende un poquito de nuestro consumo, pero también depende del número de receptores de nuestro sistema endocannabinoide y eso no está condicionado ni por nuestra edad, ni por nuestro sexo, ni por nuestro peso. Es diferente para cada quien. Entonces, si realmente quieren tener esos beneficios del uso recreativo, pues, infórmense en cuestión del consumo. Yo escuché un tip, y no sé si sea cierto, a ver, si ustedes tienen otra información, otros datos me lo dicen. Yo había escuchado que lo que tienes que hacer es, cuando estás queriendo medir tu dosis en porro, tienes que fumar por tres segundos. Meter el humo y sacarlo sin guardarlo. Y esperar a que te pegue y ver después de unos minutos si necesitas más. Y así es como en teoría va escalando tu dosis, en exhalaciones de tres segundos. ¿Alguien tiene algún dato distinto? ¿Alguien había escuchado de esto? Es que es muy difícil en un mercado que no está regulado, porque realmente para sacar eso necesitarías tener el perfil de cannabinoides de tu flor. O sea, si lo tienes, pues bueno, podrías hacer un cálculo matemático, supongo, pero realmente sí. O sea, ahí sí más bien. Cuando es fumado, también hay que entender que la parte fumada no es la más saludable. Es a la que estamos acostumbrados. ¿Sabes? Pero también el consumo recreativo va a cambiar en unos años. Eso debemos entenderlo. O sea, la manera en la que esto va a cambiar es hacia las bebidas. Y ustedes se sorprenden, pero en realidad ya hay muchas empresas en mercados regulados donde toda la apuesta que están haciendo del mercado recreativo es hacia las bebidas. ¿Por qué? Porque el fumar no es sano, independientemente de lo que sea. O sea, sea cannabis, sean flores, sea tabaco. El simple hecho de que haya combustión genera cierto efecto nocivo en tu garganta, ¿no? Entonces, hacia allá vamos. Pero bueno, retomando el tema de las dosificaciones, pues eso es muy importante. Primero, conoce tu dosis. La segunda, tu entorno. O sea, todos tenemos trabajos distintos. O sea, todos hacemos actividades diferentes. Yo personalmente no puedo trabajar si consumo. Que mi trabajo requiere cierta concentración o cierta precisión, cierto manejo de otros idiomas que yo cuando fumo se me olvidan. Si estoy tratando de tener una conversación en inglés, parece que no sé hablarlo. De verdad, se me olvida todo. Si trato de mandar un correo técnico o trato de mandar algo así, le quito el contexto completo porque me como una palabra que le daba todo el sentido a lo que estoy tratando de decir, ¿no? Entonces, yo ya me di cuenta que eso no funciona. Pero hay otros trabajos, no sé. ¿Tú qué dices? A mí, a mí lo que se me vincula mucho, yo me dedico más a lo artístico. Entonces, siempre es el cliché de, ah, claro, marihuana. O sea, te metes marihuana y ya con eso te inspiras, ¿no? O ya, porque consumes, ya eres creativo. Y la verdad es que no. La cannabis sí es parte importante de mi proceso creativo, sin embargo, no trabajo bajo los efectos. Yo ya conozco cómo se involucra. Yo tengo una lluvia de ideas, sé que me llegan así mil ideas cuando estoy bajo los efectos, apunto a esas ideas. Ahora, muchos de los errores que a veces cometemos es que nos creemos, estando pachecos, nos creemos súper creativos y nos salen unas ideas que sí son maravillosas, pero hay otras que realmente no tienen mucha forma. Pero el peor error que podemos cometer es que ya por eso pensamos que somos las personas más creativas y creatividad se trata de crear. Y lo que muchas veces sucede con los consumidores es que todos se quedan ideas y no aterrizas. Entonces, a mí sí me sirve mucho la cannabis en mi proceso creativo para una lluvia de ideas, para conceptualizaciones, pero llega un momento en el que tengo que aterrizar, en el que tengo que dejar esta lluvia de ideas y ver, ay, creo que estaba demasiado pacheca y esta idea no se puede realizar. A ver, esta sí, ¿no? Ahora, todas las ideas sirven tal vez más adelante para otra cosa, pero yo ya tengo la responsabilidad dentro de mi personalidad y dentro de lo que yo me dedico que parte de mi proceso creativo es muy importante realizar lo sobria. Entonces, a mí no me encanta como de consumo responsable, es que es muy ambiguo preguntar eso, más bien, el consumo es funcional, otras personas le dicen efectivo, la idea es que tú puedas cumplir con tu vida, que sepas adaptarlo y ahorita hablaba de conocer las dosis, tenemos que conocer las dosis, pero inicialmente creo que nuestra responsabilidad como consumidores es entender que sí, combustionar es un proceso que daña a tus pulmones, porque a veces como apasionados de la cannabis estamos hablando de que es maravillosa y la ponemos en un altar que realmente tenemos que ser pues objetivos con los daños que te puede causar para entonces reducir daños, creo que una gran ventaja que sucede con el estigma de la cannabis es que de entrada ya te dicen que es algo malo lo que estás consumiendo y personalmente empezar a investigar los daños que me causaba la cannabis, dije bueno, ahora voy a investigar todo lo demás que consumí, que me daban en la universidad, en mi propia casa, la cafeína, qué problemas le dio a mi sistema nervioso, actualmente yo me encuentro reduciendo todo el daño a mi sistema nervioso a causa de la cafeína, abuso de cafeína, que es algo que hay en todos los hogares, que es una droga más adictiva que la cannabis, con un índice de adicción más alto que la cannabis y eso está en todos los hogares, entonces yo creo que algo bueno del estigma que hay hacia los consumidores de sustancias es que de entrada nos empezamos a informar y ahora con justa razón podemos voltear y decir oye, pero qué hay con el azúcar que hay, o sea, el abuso de azúcar que hay en toda la población mexicana, el abuso del alcohol porque el alcohol pues fue muy como platican mis compañeros fue muy rápido acceso para mí y es bien visto, hay muchas personas que hasta el día de hoy me critican por consumidora de sustancias, no sólo de cannabis pero son súper alcohólicas, ¿no? Entonces, simplemente creo que de entrada es muy importante reconocer cuáles son los daños y cuáles no, cómo podemos reducirlo y después hablaban de las dosis como decían es súper difícil saber cuál es tu dosis porque no sabemos la flor que nos llega cuál es el perfil de canabinoides pero algo que sí podemos hacer es empezar a ver a calcular por gramos con una gramera bueno, en mi caso lo que yo hago es que de entrada la flor que me llega pues la reviso con la lupita veo que no tenga hongo muchas sí tienen hongo es la verdad vienen hasta con pelitos entonces te empiezas a dar cuenta que hay muchos filtros y ya después yo lo que empecé a hacer es hacer muchos descansos de cannabis para empezar a ver cuál es el verdadero efecto porque todos los consumidores empezamos a generar resistencia entonces después de un buen descanso de cannabis empiezo a calar como me pega y con pequeñas dosis yo soy muy fan del bong entiendo que hay personas que les gusta el porro que les gustan los dabs yo estuve consumiendo yo estuve consumiendo concentrados un periodo de mi vida y me afectó muy fuerte a la memoria entonces y me daba también mucha ansiedad yo sé que es por los altos niveles de THC entonces yo personalmente digo que yo Isa con niveles altos de THC con concentrados no soy tan funcional no le va a mi cuerpo ¿qué hago? pues con el bong como hay distintas partes el bowl es donde pones tu hierba hay unos muy grandes hay unos más chiquitos entonces con los bowls chiquitos yo voy poniendo cantidades pequeñas veo si me pega veo cuánto tiempo me dura el efecto si me gusta lo anoto y ya después veo que no sé a la semana quizá ya casi no me pega esa dosis ya no es lo que era en un inicio entonces yo misma como que digo bueno si le agrego un poquito mi sistema endocannabinoide va a empezar a generar más resistencia al THC y así es como cada uno puede empezar a medir quizá no tienes acceso por la regulación no tienes acceso a un perfil de cannabinoides pero si tienes acceso a una gramera si puedes empezar a medirte si puedes empezar a entender que tal vez ya estás abusando mucho si te echas muchos porros y ya no sientes un gran efecto oye pues nada te cuesta descansar digo si no tienes ningunas consecuencias para tu trabajo para tu vida pues adelante ok tú eres tú eres responsable de lo que haces pero si te empieza a afectar yo creo que ahí es cuando tú ya tienes que empezar a decir ok tengo que empezar a medir mi consumo de qué manera pues si no puedo si no me lo va a decir internet yo tengo las herramientas para empezar a medirlo desde mi punto de vista personal complementando rapidísimo la pregunta que habías hecho en especial de los comestibles entiendo que y como ya lo han comentado en un mercado sin regulaciones es prácticamente imposible porque la mayoría de los comestibles pues no vienen con un gramaje de concentración de THC o sea no simplemente aquí está el brownie y cómetelo y ya la recomendación que yo les podría hacer en eso y que he realizado varias encuestas en mis redes sociales sobre ese tema en cuestión de malas experiencias y la mayoría si no mal recuerdo el 90% eran por cuestión de comestibles que obviamente no saben la cantidad que es con el porro es muy fácil aparte porque en el momento que tú fumas en 30 segundos un minuto sientes los primeros efectos con un brownie no después de una hora este hora y cuarto apenas empiezas no entonces mucha gente en especial cuando somos primerizos cometemos el error de puta ya pasaron 40 minutos una hora pues no me pegó me como otro y como que apenas me está pegando pero yo me quiero poner bien loco no entonces me como otro y a las 3 horas puta ya estás muerto no entonces la recomendación sería de cualquier cosa porque muchas veces conseguimos de lugares diferentes nuestro consumo prueba una cuarta parte o la mitad espera un poco o sea tienes que estar muy consciente que en comestibles el efecto no va a ser inmediato si quieres inmediato consume otro tipo de cosas en comestibles tienes que estar muy consciente que te vas a tardar y si realmente lo quieres en ese momento no ocupes esa parte y para complementar rapidísimo lo que decía Isa de la parte del detox era algo que también quería comentar y se me fue creo que eso también como consumidores todo mundo lo deberíamos de hacer de vez en cuando darnos ese descanso créanme que cuando vuelves a fumar es como si fuera la primera vez porque ya después es como digo siempre te la pasas chido y siempre es a gusto pero la primera vez que fumo o que yo fumé y no sé ustedes a mí nunca se me va a olvidar nunca 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 o sea fue una experiencia inolvidable entonces obviamente el rendimiento va decreciendo entre mayores vaya siendo tu consumo entonces cuando te das esos descansos de dos tres semanas y vuelves a consumir realmente puedes apreciar cosas que ya no estabas apreciando de la planta obviamente este proceso es bastante difícil en especial si llevas mucho tiempo consumiendo puedes sufrir un síndrome de abstinencia que es bastante culero o sea si estás como que todo tembloroso todo el día o sea muy ansioso en la cuestión de necesito consumir no te concentras y que desde mi punto de vista o sea si ya sufres ese síndrome al momento de dejar cannabis puede ser que si ya estabas abusando un poco y que ese descanso de hecho te va a venir muy bien pero esa parte la puedes complementar mucho con convivencia con más con tus amigos este ejercicio y lo que a mí más me ha ayudado en esos aspectos es la parte de CBD que si bien si sigue teniendo efectos psicoactivos en tu cuerpo estás dejando de lado el efecto psicotrópico del THC entonces el CBD puede ser un gran complemento para la parte de un detox te ayuda a calmar tu ansiedad y ya con eso puedes llevártela muchísimo más tranquilo si claro porque mucha gente considera porque a mí me han hecho mucho la pregunta que si yo consumo cannabis diario todos aquí consumen diario o no si y bueno ustedes cuando alguien consume algo diario ustedes le pueden decir que es adicto a eso podría decirse si no es que también yo creo que ahí hay diferentes matices no porque yo creo que para que exista una adicción tiene que haber un consumo problemático y se puede tener consumo problemático de cualquier sustancia que tiene que ver o cual sería la diferencia por ejemplo una persona que toma café diario para empezar su día y bueno lo ayuda a activarse en la mañana es muy diferente a una persona que toma café diario pero pues que ya le está haciendo daño gástrico o que ya le genera mucha ansiedad o que ya no lo puede tomar más porque su doctor le dijo wey te está haciendo daño te está alterando el sistema nervioso sabes te está alterando el sistema digestivo pero aún así te sigue haciendo o sea aún así con todo y que ya te está haciendo daño lo sigues consumiendo tiene que haber esa parte también tiene que haber esta parte de dependencia como dicen el detox yo honestamente todavía no lo he practicado así como es les soy honesto pero también es una buena manera de si no estás cayendo en un consumo problemático o sea de verdad estás consumiendo por gusto porque volvemos al tema de las intenciones si tú estás consumiendo desde un enfoque recreativo pues es porque quieres pasarla bien no porque es una pastilla que necesitas para dormir o no es algo que necesitas para relajarte porque entonces ya tu intención de consumo está cambiando o sea ya tu intención de consumo se está volviendo vamos a decir terapéutico y si tu intención de consumo ya es terapéutico ya tienes otra gama de opciones o de productos con los cuales atender eso también a partir de la cannabis si tu intención de consumo es medicinal como ustedes como decimos aquí pues medicinal debemos entender que al menos en México es para tratar epilepsia es para tratar autismo y es para tratar las secuelas de las quimioterapias si tú dices que tu intención de consumo es medicinal se reduce a eso o sea realmente hay que entender bien por qué lo hacemos si lo estás haciendo para pasarla bien pues trata de tener lo necesario para pasarla bien eso también es parte de un consumo responsable e identificar esa parte estás teniendo un consumo problemático o no lo necesitas te está haciendo daño y a pesar de que te está haciendo daño decides omitir ese daño y sigues consumiendo yo creo que eso es muy importante es un planteamiento que te tienes que hacer y la otra parte haces todo lo que tienes que hacer cumples en todos los frentes porque no no solo somos de uno o dos frentes o sea no solo somos nuestro trabajo y eso somos muchas cosas somos padres somos amigos somos parejas somos profesionistas somos hijos somos hermanos todas esas partes las estás llevando a cabo de manera correcta te llenan esas relaciones no sé si alguien quiera complementar sobre eso otra vez yo pues es que a mí me hace mucho ruido cuando dicen precisamente si consumes todos los días es que ya eres adicto y eso yo lo he visto principalmente en YouTube que hay personas que dicen si tú estás echándote un toque todos los días es porque ya eres adicto y es a ver discúlpame pero creo que si conoces tu consumo como ya les conté yo puedo saber que me puedo echar un toque de humo con una dosis pequeña sí quizá diario pero no significa que sin descanso diario quizá agarro 15 días pero ya sé que necesito yo cierto día para nivelar ¿cómo me doy cuenta? porque el mismo el mismo gramaje que yo estoy consumiendo ya no me pega igual ya sé que necesito más entonces yo sé que mi cuerpo ya me está pidiendo ya generé resistencia a esta dosis entonces yo tomo la decisión o de incrementar mi dosis y desequilibrar mi sistema o descansar y después volver a disfrutar de este toque ahora yo entiendo que a muchos consumidores no les gusta darse un descanso de cannabis pero yo lo que creo es le ayuda a tu sistema le ayuda a tu salud y le ayuda a tu bolsillo realmente creo que esto de consumir más y más y más es como una guerra de quién la tiene más grande y quién es más chingón por consumir más cantidades y al menos en la cannabis eso pues denotaría una ignorancia del tema porque realmente puedes alcanzar un buen efecto con una dosis no tan alta de hecho es mejor un consumo que con lo mínimo te lleve a un efecto que puedes disfrutar y que te permite hacer funcional con el resto de tu vida a un consumo muy elevado en el que estás gastando más en el que estás quizá dañando más tu cuerpo entonces creo que sí puedes llevar un consumo diario si conoces tu dosis si te informas y si no repercute en tus días y al contrario en mi caso me ayuda a llevar a un mejor estilo de vida un estilo de vida más saludable eso es creo que también es bien importante centrarnos en algo que decía Isa hace rato en la parte de edades no obviamente todos aquí tenemos diferentes responsabilidades y diferentes compromisos obviamente entre más vas creciendo pues vas adquiriendo ciertas responsabilidades de mayor importancia en especial cuando decides formar una familia o una pareja obviamente pues muchísimo más estable ya no se trata solamente de cuestión de la fiesta o estar con un consumo únicamente recreativo en mi caso al principio obviamente y que digo yo creo que a menos que hayas iniciado con un consumo médico porque realmente padeces alguna enfermedad de las antes mencionadas el 99% de los que estamos aquí pues empezamos para pasarla bien la neta no o sea ponerse bien locos en la fiesta estar bien a gusto es poder platicar poder bailar y que es algo que te da cannabis sin perder los estribos como era con el alcohol por lo menos en mi caso o sea porque el alcohol la neta también es muy rico pero si me ponía muy loco y me desinhibía entonces ya con con cannabis me la puedo pasar muy bien ya me imagino entonces entonces también creo que es importante disfrutar cada etapa sea acompañado de cannabis o no de tu vida no obviamente cuando vas adquiriendo ciertas responsabilidades tienes que pensar pues que es más importante para ti si tu consumo o realmente las responsabilidades de tu día a día sea con tu familia sea con tus amigos sea con tus socios este en tu trabajo en tu escuela etcétera no entonces nos están diciendo que ya se está acabando el tiempo y quisiéramos creo que vamos a pasar una rondita de preguntas igual por si tienen alguna duda específica cualquiera de los cuatro bueno de los cinco este no sé yo le quiero hacer una pregunta al fotógrafo de allá Carlos el Pacheco ¿cómo se puede tener un consumo responsable siendo juez de una copa canábica güey? este te veo muy te veo muy fresco güey este pues yo creo que hablando con lo que ustedes dicen sobre consumo responsable al final es yo nunca había sido juez pero pero uno cree que por fumar un chingo puede puede ya decir a huevo yo le sé a esto yo le sé a lo otro y pues no básicamente no necesitas tener o conocer de terpenos conocer de sabores conocer de vinos cervezas artesanales o sea para tener tienes que tener un paladar casi casi como chef o sea decir a ver los terpenos son estos y estos o sea ayer me ayer cada quien estaba como abordando el tema que más del que más le sabe yo en corto vi a ver tricomas tamaños así teníamos a mi chingón de México al doctor catanábico como cátedra sobre como qué tan buena es toda la flor pero al final es de a poquito para ser juez si quieres aguantar las 36 pruebas que va a haber es a poquito es a poquito saborear ver lo fuerte que te pegó y ya pero si se puede tener un consumo responsable después de probar 15 flores de interior en un proceso de dos horas llamarías a eso es que es responsable porque hay que saber quién gana exacto tiene un propósito exacto hay un propósito si nada más estás fumando es que al final es eso es fumar para encontrar un propósito que a ti te llene exacto y siento que eso es responsable mientras no no le dañes absolutamente el espacio de nadie más punto gracias hermano gracias muchas gracias a ti alguien tiene una pregunta hola buenas tardes tenía una pregunta con respecto a cómo ser un comprador responsable en el hecho de cómo no contribuir por ejemplo al narcotráfico o algo así nosotros somos de Mexicali y la verdad no hay muchas opciones como de marcas de ajá dependemos pues de no sé de dealers tenemos que depender de mucho pues ajá ya y pues no sé tenía esa duda de cómo ser un comprador responsable más creo que más que ser un comprador debería de estar como primera opción tener tu propio cultivo ¿no? cuando tienes tu primera planta cuando creces tu primera planta te das realmente cuenta de lo que te están vendiendo porque suele ser muchísimo mejor la calidad que tienes en casa que lo que compras y en un mercado como el que tenemos hoy en día que sigue siendo un mercado gris digamos pues seguirá siendo un poco complicado porque no tenemos la oportunidad de ver qué es lo que nos están vendiendo ¿no? entonces puede ser que estés pagando tres mil pesos por algo que tú crees que tiene una muy buena calidad y resulta que pues la calidad es bajísima pero a quién le reclamas entonces principalmente creo yo que la respuesta es el cultivo el autocultivo es complicado también el tema pero se pueden encontrar semillas y creo que ahí es lo más importante que debemos de hacer creo que es lo que tenemos que proteger y creo que es una manera para combatir pues toda esta legalización que se está llevando a cabo con un rapidísimo complementando de hecho en la página de Moisés o la mía pueden encontrar toda la información para que puedan sacar su permiso de forma totalmente gratuita lo sacamos más o menos como tres semanas pueden acudir a COFEPRIS viene todo todo detallado cuáles son las direcciones horarios los el machote que únicamente tienes que poner tu información y con el cual te va a dar COFEPRIS la autorización para el cultivo en tu casa para consumo personal ojo no se puede vender eso tiene que estar clarisísimo es únicamente para consumo personal pero con este permiso puedes tener las plantas en tu casa puedes transportar cannabis también sea terrestre marítimo aéreo obviamente nada más en territorio nacional pero puedes volar con tus flores y tu consumo pues ya realmente lo llevas de una forma totalmente legal entonces los invitamos a todos los que los que estén interesados es totalmente gratuito el trámite está todo todo gratis online para que puedan descargar la información y se animen y aparte esto es una forma de meterle presión a la autoridad para que regulen el tema en el momento que haya más permisos y toda la gente que estamos interesados tengan su su permiso por parte de COFEPRIS para tener sus plantas no le conviene a la autoridad que el mercado esté así como si nada recuerden que desde hace un par de meses la Suprema Corte de Justicia reconoció que es anticonstitucional prohibirnos consumir cannabis porque viola el libre desarrollo de nuestra personalidad eso ya está publicado en el diario oficial de la federación es un derecho humano consumir cannabis ahora el único pedo es que ese permiso o ese derecho humano nos lo sujetan a este permiso ante la COFEPRIS sé que es tonto porque es como si tuvieras que tramitar un permiso para tener caguamas en el refri o para traer una cajetilla de cigarros en la bolsa pero bueno es lo que tenemos y el estar solicitándolo es la manera en la que nosotros vamos a presionar y vamos a hacer que quiten esa burocracia absurda entonces no sé si tengan alguna otra pregunta por ahí a mí me interesaría saber qué opina César Joint de todo esto sí a mí también ¿dónde está? ahí al lado de ti pero en la voz no le da pena no adelante ¿alguien más alguna pregunta? le da pena ya listo bueno César Joint consume muchísimo más que yo César Joint consume extractos yo no puedo consumir la cantidad que César yo no puedo consumir la cantidad que César pero míralo está trabajando es responsable muy funcional y trae es la única no y aparte ya tiene ropa de diseñador el cabrón y todo o sea pues muchísimas gracias a todos Moe muchísimas gracias la neta es este pues es un gusto tenerlos a todos compartiendo sus experiencias y pues la neta tú tienes que empezar tu arda labor ya empieza la cata allá arriba así que pues adelante a desintoxicarse un poquito a fumar un poquito de CBD algunas gotitas y pues un aplauso por favor para Moisés Oceña y todos nuestros panelistas por favor la banda a desintoxicarse a desintoxicarse a desintoxicarse a desintoxicarse a desintoxicarse a desintoxicarse